Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces, y en este video estamos hablando por qué las multifamiliares son la mejor inversión de bienes raíces en Puerto Rico. Tengo el lapicito, tengo el iPad, vamos para encima. Ok, yo digo aquí que multi es igual a mejor. ¿Y por qué? Tres razones. Rápido, número uno. Bueno, porque hay 70.000 personas buscando alquiler ahora mismo en Puerto Rico. En otras palabras, la demanda está por el cielo. La demanda es alta. Y en otro video explicamos por qué es que la demanda es alta. Un video que estamos hablando sobre cómo los intereses impactan la demanda de alquiler. Así que míralo en el canal que está por ahí. Pero es la razón más importante. ¿Por qué esto es bien importante? ¿Por qué es que lo hace lo mejor? Bueno, porque si yo puedo asegurar que mi propiedad se va a alquilar, eso me disminuye el riesgo. O sea, si yo garantizo que cuando yo publique un apartamento para alquilarlo, por ejemplo, en 800 dólares, si yo publico esto hoy y ya mañana tengo 10, 15 solicitudes y yo alquilo esto 7 días más tarde, pues estoy garantizando mi ingreso. Y eso me disminuye el riesgo significativamente. Lo otro que me hacen las multifamiliares es que me permite tener un inquilino que para mí es el mejor inquilino del mundo, que es el gobierno. Yo puedo tener al gobierno como inquilino. En otras palabras, yo puedo tener Plan 8, puedo tener un programa federal de subsidios en la cual el gobierno es el que me paga la renta a mí. Él es mi inquilino a mí. Y el gobierno siempre paga a tiempo. Eso es una bendición. Así que esa es la razón número uno por la cual las multifamiliares son la mejor inversión en bienes raíces aquí en Puerto Rico. Razón número dos. Rapidito por aquí. La razón número dos. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo de un color más lindo. Cero taxe. Las multifamiliares. Las rentas. Vamos a cambiarle el color. Las rentas. Luego de seis meses. Lo que le llaman largo plazo. Las rentas a largo plazo. No pagan taxes en Puerto Rico. Vamos a subir esto un poquito. Las rentas a largo plazo. No pagan taxes. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 100 mil dólares en renta. Estos 100 mil dólares y este es tu neto. Estos 100 mil dólares son para el bolsillo. No pagan taxes. Esa bendición no existe con otro tipo de propiedad. Si hay una propiedad comercial donde estás alquilándose una panadería, vas a pagar taxes. Si tienes un hotel, o mejor dicho, un hotel no, perdón, pero si tienes una propiedad a corto plazo, lo que le llaman Airbnb, todas estas plataformas, vas a pagar taxes. Pero con las multifamiliares no pagas taxes. Esto es una bendición. ¿Por qué? Porque si tú estás ahora mismo como W2, tú estás pagando el 40% en taxes. Y aquí estás pagando cero. O sea que una persona que genere 100 mil dólares como empleado, ¿ok? 40 mil pesos de esos se le van. Una persona que genere 100 mil dólares como inversionista, se queda con el 100% del dinero. Y eso es una bendición. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Número 3. ¿Cuál es la razón número 3? Lo discutimos un poquito ya, pero la razón número 3 es que las multifamiliares son bajas, bajas en riesgo. O, como a mí me gusta decirle mejor, la seguridad es alta. ¿Por qué la seguridad es alta? Pues porque yo tengo, vamos a decir que yo tenga 7 unidades o 7 rentas en una sola propiedad. Si de momento estas 7 rentas se me va y ahora me quedan 6, con estos 6 yo todavía puedo pagar todo. Y de momento esta se me va y me quedan 5, con estas 5 yo puedo pagar todo. ¿Ok? Y de momento esta se me va y me quedan 4, con estas 4 yo puedo pagar todo. Y fíjate que se me fue 1, 2, 3, 3 personas se me fueron. En ninguna propiedad nadie vive en el mismo lugar por el resto de la eternidad. Así que siempre hay una transición. Pero en las multifamiliares esa transición se espera y obviamente se mitiga teniendo más renta. Pero mirado de esta manera, si tú tienes, aquí se ven las 3, ¿verdad? Si tú tienes una casa, con una sola renta. Entonces, ¿esta renta qué pasa? Cuando esta renta se te vaya, ahora tu renta es cero, tu ingreso es cero. Y si tu ingreso es cero, tú perdiste. Esto es una pérdida. Tú perdiste toda la ganancia que tuviste. Y como te mencioné, nadie vive en el mismo lugar por el resto de la eternidad. Así que esto es lo que la hace bien segura, altamente segura. Adicional a que te mencioné que se la estás alquilando, ¿a quién? Se la estás alquilando al gobierno. Tras que se la estás alquilando al gobierno, que eso te da seguridad en la paga de la renta, el hecho de que tú tengas múltiples rentas, te diversifica y te baja el riesgo también, o te aumenta la seguridad. Esto es el beneficio de invertir en multifamiliares aquí en Puerto Rico. Por eso es que yo estoy invirtiendo en multifamiliares los miembros de FIRE, que es nuestro programa de coaching y mentoría exclusivo. Este año 2024 solamente vamos a trabajar con 50 personas nada más. Así que somos bien selectivos. Ellos están invirtiendo en bienes raíces. Multifamiliares también. Y sobre todo en este video, dejé en la descripción. Si tú le das a la descripción y la abres, hay un enlace que te lleva directamente a un entrenamiento gratis donde explica cómo invertir en multifamiliares en Puerto Rico y por qué deberías comenzar a aprovechar la oportunidad que no va a durar para siempre, pero que está ahora mismo. Ya sea porque vive en Estados Unidos y quiere invertir de manera remota o porque eres local. Déjame saber qué opinas sobre las multifamiliares. Déjame saber si ya tienes propiedades multifamiliares en tu portafolio o si estás buscando adquirir esa primera propiedad multifamiliar que a lo mejor dices, mira, yo y si te entiendo, me hace sentido, me hace lógica todo lo que me estás diciendo. Quiero adquirir esa primera propiedad o tengo una pregunta, tengo una duda respecto a esto o lo que sea. Déjame saber en los comentarios. Recuerda compartir este video con una persona que está comenzando al igual que tú o que a lo mejor tiene más experiencia o que también está bien envuelto o bien, como yo digo, bien enfiebrado en el mundo de las bienes raíces. Al final del día, lo que estamos es tratando de inspirar a los latinos a invertir en bienes raíces para poder recuperar el control de su futuro. Así que suscríbete a este canal si esto es algo que tú quieres hacer, porque todos los días estamos lanzando videos nuevos con el objetivo de impactarte. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.